Hola chicos, bueno, no es el mejor medio para saludarlos, me parece un medio muy impersonal, no estoy acostumbrado, soy un hombre un poco anti tecnología, pero bueno, la consigencia nos ha obligado a hacer un video. Había quedado darle la explicación de lo que ustedes me iban a presentar como trabajo final. Aquí en la mesa se puede percibir lo que, más o menos lo que sería el trabajo que ustedes me entregarían. Hay una cosa muy importante, el trabajo se va a organizar en equipos de tres personas, pero la entrega va a ser individual. Habrá algunos elementos comunes, por ejemplo, que esto, esto y esto será común. Estos elementos serán individuales. Sin embargo, los elementos que son comunes me los tienen que entregar también de forma individualizada. Es decir, aunque el concepto, aunque el boceto conceptual va a ser el mismo en las tres personas, cada uno me va a entregar el boceto conceptual. Bueno, eso sería muy importante, porque no quiero que alguien me diga que alguien no trabajó y que al final vaya a tener una calificación muy parecida a la de ustedes. Bueno, una de las cosas que sería, sería que que tomaran fotografías del posible lugar en donde me lo van a entregar. En este caso, yo tomé la videoaula Silvio Alberti, que se encuentra en Guentitán. Me van a entregar cinco fotografías en el formato de seis por cuatro pulgadas de los recorridos visuales. Como ustedes recuerdan, les había dicho que que vamos a analizar cuál sería el recorrido que haría el espectador. Pues me van a entregar cinco fotografías de los lugares claves donde el espectador estaría para una buena visualización. La segunda cosa que me entregarían serían los datos generales. Es decir, en este caso, el lugar sería la videoaula Silvio Alberti, la ubicación, instalaciones del quad en Guentitán, las medidas del mural, los destinatarios, en este caso, jóvenes universitarios, el título de la obra, en este caso, Don Quijote, modelo de humanismo, el tema, el tema podría ser histórico, podría ser educativo, podría ser filosófico, etcétera. En este caso, sería académico humanista, el tiempo de realización y finalmente el presupuesto. Para el presupuesto pienso grabar otro video, porque es una de las dudas que ustedes tienen. ¿Cómo puedo cobrar el trabajo? ¿Cuánto se cobra más o menos por un metro cuadrado? ¿Es mejor dar un precio económico o dar un precio alto? Bueno, todas esas dudas pienso resolverlas en otro video, ¿sí? La tercera cosa que me van a entregar va a ser el boceto conceptual. En este caso, yo distribuí mi espacio por la ley de los tercios, encuentro los dos puntos en tensión, ¿sí? Don Quijote, loco, y después Cervantes pensativo, ¿sí? La fantasía en esta parte de arriba, ¿sí? Y voy a desarrollar esta parte, ¿no? Entonces, pongo los fundamentos. Esos fundamentos yo los encontré en el libro de Don Quijote de la Mancha, desde luego, ¿sí? Y esos fundamentos me van a desarrollar esta imagen, ¿sí? La fantasía de cómo se vuelve loco Don Quijote, ¿no? De la lectura de libros de caballería, ¿sí? Otra de las cosas serían las fotografías de los elementos de inspiración, ¿sí? En este caso se verá un gran parecido entre el personaje que he creado yo y el personaje de la película de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Bueno, en esto yo me inspiro, puedo buscar en internet algunas imágenes, ¿sí? Y me van a presentar tres imágenes, por lo menos, de los elementos de inspiración. Después comienzo mis bocetos burdos, ¿sí? En el boceto burdo, lo más importante es que voy a encontrar los ritmos estructurales. En mi caso, yo encontré el ritmo estructural con líneas en forma de abanico, es decir, líneas que se unen en un punto determinado, ¿sí? Como les había dicho en una ocasión, con el boceto burdo nosotros no sabemos en qué momento nos vamos a sentir satisfechos. Algunas veces nos agrada en el tercer boceto, a veces nos agrada en el décimo boceto, a veces tenemos que trabajar mucho más, a veces trabajar hasta el veintiavo boceto, ¿no? Yo solamente les voy a pedir cinco bocetos burdos, ¿sí? Serían bocetos muy rápidos que se hacen en cinco minutos, ¿sí? Y dejamos en la parte de arriba, los engrapamos y en la parte de arriba dejamos en el que nos hayamos sentido más satisfechos. Luego pasamos al boceto de comprensión. El boceto de comprensión genera algunas dudas con el boceto de ejecución. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? ¿Sí? En que el boceto de comprensión yo llevé a cabo lo que había encontrado con el boceto burdo, ¿sí? Es decir, le doy un poco más de forma, aquí está solamente garabateado, ¿sí? He trabajado solamente la estructura, ahora me empiezo a meter en estalles de anatomía, empiezo a resolver cada uno de los problemas que me genera el dibujo, ¿sí? Los volúmenes, la luz y sombra, la composición, etcétera, ¿no? Pero este va a ser para mí, ¿sí? Aún no está lo suficientemente maduro para presentárselo a mi cliente, ¿sí? Lo borro mucho, corrijo, ¿no? Algo no me gusta, lo cambio de lugar, etcétera, ¿sí? Una vez que yo resuelto todos los problemas de mi dibujo, ¿sí? Paso y me concentro solamente en la técnica y este sería mi boceto de ejecución, ¿sí? Yo ya resolví todos los problemas, ya me agradó, ahora paso a hacer este, ¿sí? Este tiene que ser lo más pulido posible, lo más bello posible, porque con este yo voy a pasar directamente a mi muro, ¿sí? Con un mínimo de cambios. Además, debo de convencer a mi cliente, ¿sí? Mi cliente conviene de que mantenga yo una buena comunicación con él y que vea el boceto antes de pasarlo al muro, porque ¿qué puede suceder? Puede ser que mi cliente no le guste algún elemento y después no impida cambiarlo, lo cual me perjudica a mí en tiempos. Entonces, lo mejor es que yo le presente un boceto, ¿sí? Donde ya he resuelto todos los problemas, un boceto que mi cliente se sienta satisfecho y en un movimiento dado me lo firme en la parte de atrás y ponga aprobado, ¿sí? Una de las cosas que a veces hace el cliente también, si algún elemento no está de todo convencido, es que me dice, por ejemplo, cambia este elemento, esta mano no me gusta mucho, ¿no? Entonces, en la parte de atrás yo escribo cambiar la mano, ¿no? Checar anatomía, etcétera, ¿no? Entonces, hago una lista de las cosas que voy a cambiar y mi cliente me lo firma. Y esa firma es la autorización para que tú trabajes en el muro, porque en el muro yo ya no, yo ya resolví todos los problemas, ¿sí? Y mi cliente tiene que estar satisfecho también para que no haya cambios posteriores, ¿no? Este boceto a mí me va a proteger junto con la firma de mi cliente, porque muchas veces llegan otros espectadores y les dicen, oye, ¿pero no te parece que esto está un poco raro o no te parece que se vería mejor esto? Entonces, si mi cliente, ¿no? Me dice, oye, platiqué con tal persona y me dijo ¿por qué? ¿por qué no metíamos estos colores? Entonces, yo le digo, ah, estas formas, ah, usted ya me vea autorizado, entonces ya no vamos a hacer cambios, porque los cambios van a perjudicar mi trabajo, ¿sí? Van a ser que, si yo tenía contemplado un mural para, no sé, ocho meses, se puede alargar a diez meses o se puede alargar un año, si se le están haciendo cambios según se va trabajando, ¿no? Y finalmente tengo mi prueba de color. La prueba de color me la van ustedes a entregar en papel craft, ¿sí? En media hoja de carta, ¿sí? Y yo voy a resolver también los problemas. Puedo utilizar algunas fotografías, ¿no? Puedo inspirarme en algunas atmósferas que haya hecho otro artista, y resolver mis imágenes, mi imagen, con esos colores, ¿sí? La clave de color. Bueno, hay una cuestión que me parece importante, ¿no? Se dice que una de las cosas que necesitan los artistas es la libertad, que el peor enemigo de la creatividad es la burocracia, ¿no? Y de alguna manera, yo los, eh, los constrillo un poco al decirle, quiero tales medidas, quiero tal formato, quiero tal técnica, ¿sí? Quiero que lo hagas de esta manera. Eh, a través de la experiencia como maestro me he dado cuenta que no está mal que yo les pida ciertas cosas, ¿sí? Y que eso nos va a quitar la libertad. Es decir, este es el parámetro mínimo. Ustedes, si gustan, lo pueden superar, ¿sí? Me pueden sorprender gratamente, pero por lo menos necesito esto. Es decir, necesito que me entreguen esto, 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 con estas técnicas, ¿no? Gratamente hay alumnos que me entregan más, ¿no? Anteriormente yo no les pedía esto, sino que confiaba en la libertad de ustedes, ¿no? Con el tiempo, como ya les dije una vez, me he dado cuenta de que los alumnos son todo lo perezosos que les permitimos los maestros, entonces es una de las cosas por las que ahora soy tan específico, ¿no? Aquí yo tengo unas hojas en donde eso que acabo de decir, que es mucho, se los explico, ¿sí? Y se los dejo por escrito. Daniel se nos va a pasar las fotografías de cada uno de estos elementos, ¿sí? Hay mucha libertad en el espacio en el que tú puedes, en cómo desarrollas tu tema, ¿sí? Pueden desarrollarlo con un estilo, pueden desarrollarlo con otro estilo, pueden meterle unos colores, pueden meterle otros, es decir, esa es la libertad que yo les doy, ¿sí? Yo solamente me voy en el aspecto material, no en el formal, ¿sí? Es decir, en pedirles ciertos formatos, en pedirles ciertas cantidades de entrega, en lo demás tienen ustedes muchísima creatividad, ¿sí? Bueno, una de las cosas que les quiero decir finalmente, honestamente me dio tristeza haber terminado las clases así un tanto repentina, ¿no? La verdad he estado trabajando muy a gusto con ustedes, ¿no? Son un buen grupo, bueno, chicos, espero un trabajo, ya no me queda más que desearles salud para ustedes y para su familia. Cuídense mucho. Otra de las cosas, perdón, se me olvidaba, es que próximamente les daré otro video que sería el de cómo hacer el presupuesto y voy a hacer un tercer video de la técnica de la sanguina, que esta quedó pendiente por explicárselas, ¿sí? Porque el boceto de ejecución me lo van a entregar con técnica sanguina, ¿ok? Bueno, ahora sí, chicos, hasta el próximo video. Muchas gracias.